Acaba de comenzar la Copa del Mundo y te traigo la partida más espectacular del primer día de juego, Jacovenco contra Martínez Alcántara, una partida en donde vas a aprender una línea muy interesante en la variante Naidor de la defensa siciliana. Vamos a ver los recursos de ataque, vamos a hablar del enroque artificial y vamos a ver táctica, sacrificio, nos vamos a poner las narices de payaso todos para celebrar todas las combinaciones de las que vas a disfrutar en esta partida. El primer día de juego se han enfrentado Jacovenco con las piezas blancas contra la estrella del ajedrez latino José Eduardo Martínez Alcántara. La partida nos ha llevado a una defensa siciliana variante Naidor, una de las opciones más agresivas para los jugadores que quieren ir a ganar desde el primer momento con las piezas negras y Jacovenco ha elegido F3, lo que pretende llevar a líneas principales del ataque inglés con alfil E3, dama de dos, buscando el enroque largo, la expansión con G4 en el flanco de rey, especialmente si las negras enrocan corto. Hay que decir que F3 en lugar de alfil E3, que a veces es más frecuente, bueno, lo eligen aquellos jugadores que quieren evitar ante alfil E3 la molesta jugada caballo G4, así que es una opción muy respetable. Martínez Alcántara entra en líneas principales con E5, caballo B3 alfil E6, buscando un rápido desarrollo, la presencia del alfil E6 es importante porque cuando se juega con E5, la casilla D5 es la casilla donde el blanco quiere acabar conquistando el centro, quiere acabar situando una pieza en D5, es una casilla débil en la posición de las negras, igual que el peón retrasado de D6 también lo es, pero la blanca grande, o sea, gran parte de las esperanzas del blanco se basan en querer conquistar esa casilla D5, el blanco juega alfil E3 y H5 es una línea donde el negro se anticipa al avance G4 de las blancas. H5 es una jugada que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte tiene la ventaja lógica de que quiere evitar G4, que es una jugada que no solamente lleva intenciones de ataque contra el enroque de las negras y el negro enroca, sino que muchas veces también permite un G5 expulsar a ese caballo, ya hemos hablado de la importancia de la casilla D5, con lo cual nos podemos imaginar que muchas veces el blanco quiere llegar a G5 simplemente para que el caballo de F6 deje de controlar la casilla D5. Así que H5 es una jugada que evita los planes del blanco de expansión en el flanco de rey, pero la contrapartida es que debilita la casilla G5, debilita el flanco de rey en general y si el negro elige enrocar corto en algún momento va a ser una decisión delicada, va a ser una decisión que tendrá que pensar bien porque el peón en H5 puede traer consecuencias negativas a la negra si el negro enroca especialmente. El blanco juega con G2, hay que decir que en este tipo de posiciones, una vez que las negras han jugado H5, el blanco puede seguir buscando sus posiciones con enroque largo, hay también quien prefiere jugar alfile 2 y enroque simplemente, y esperando que esa debilidad de H5 se note en algún momento. Caballo de 2, caballo de 7 y caballo de 5. El blanco muchas veces acaba realizando esta jugada, digamos que ya no tiene la esperanza de conquistar esa casilla con piezas, ya que cuando llega un caballo a D5 normalmente se cambia y acaba un peón en D5. Claro, cuando el peón viene a D5, la casilla D5 ya deja de ser una casilla débil para las negras, hay que recordar eso, es una ley estratégica importante. Las casillas débiles hay que ocuparlas con piezas, con caballos, con alfiles, con torres, con damas, pero no con peones. Cuando llega un peón ya deja de ser una casilla débil porque ya no la puedes ocupar con otras piezas. Sin embargo, ese cambio en la estructura de peones nos deja con que las blancas ganan o quedan con una mayoría de peones, un 4 contra 3 en el flanco de dama, mientras que el negro queda con 4 contra 3, con una mayoría en el flanco de rey. Muchas veces el blanco puede buscar todavía el enroque corto y buscar esa expansión en el flanco de dama para crear un peón pasado o también puede jugar con enroque largo o ir a buscar el todo por el todo. Normalmente en esta posición se juega G6 en la línea principal, Bachelard Lagrath lo ha jugado muchas veces, donde todavía el blanco puede jugar alfile 2 y enrocar corto o buscar el enroque largo. Enroque largo, a veces el negro busca la presión en el peón de d5 que el blanco puede elegir entre sacrificarlo con rey b1 con tal de abrir líneas centrales y buscar actividad o bien puede jugar dama a 5 para mantener defendido, es decir, si caballo por d5 lógicamente vendría torre por d5. Así que todavía aquí hay diferentes posibilidades, pero José Eduardo Martínez Alcántara se anticipa con dama c7 que es una jugada menos frecuente, aunque como vamos a ver el propio Jacobenco que aquí es blanca la ha empleado con las piezas negras. Enroque corto caballo b6 en realidad Jacobenco jugó y ganó contra Dai el año pasado en China jugó alfile 7. Esto se ha jugado en una partida retrasando ese caballo b6 y con el alfil l7 con esta idea de tener ese alfil de 8 ante la molesta dama a 5. Esto es el propio Jacobenco acabó ganando una partida en 32 jugadas el año pasado. Sin embargo, Martínez Alcántara juega este caballo b6. Ahora dama a 5 es un poquito más incómodo porque no existe esa idea de alfil de 8 de las negras, pero la idea de Martínez Alcántara es que tiene un torre c8, que se amenaza un mate en c2, que el blanco tiene que pararlo y que ahora tiene la opción de quitar el caballo que en realidad es la primera jugada nueva de la partida porque anteriormente se ha jugado por ejemplo caballo de f a d7, pero esta es la primera vez que se juega. Jacobenco permite el cambio de dama, dice yo simplemente quiero quitar, hacer una jugada temática. Muchas veces decimos el enroque largo son dos jugadas, enroque largo y rey b1, porque el rey suele estar más seguro en b1. Las negras hacen la temática, también g6, donde muchas veces simplemente busca cambiar el alfil por h6. ¿Por qué? Porque el blanco tiene la pareja de alfiles. Cuando alguien tiene la pareja de alfiles, a largo plazo puede suponer una ventaja, así que el cambio de alfiles suele ser temático y g6, también a veces en estas posiciones se juega simplemente alfil g7 y enroque corto, pero eso es arriesgado porque el blanco puede buscar el ataque en el flanco de rey en algún momento. De momento, dama b4, dice no, ya no quiero cambiar damas. La casilla a5 en estas posiciones a veces acaba sirviendo para que el caballo busque la presión en el flanco de dama de las negras y alfil h6, que es una jugada temática. La dama controla a la cuarta fila, una fila libre, que siempre hablamos de lo importante que son las torres en las columnas abiertas. Pues bien, también en las filas libres, las piezas mayores, no solo las torres, sino las torres o la dama, son muy importantes en las filas libres. Una columna abierta es aquella donde no hay peones. Una fila libre es aquella donde no hay ni peones ni piezas, que está totalmente despejada. Pues bien, las piezas mayores las pueden usar para cambiar de flanco, para darse un paseo bien largo y cambiar de horizonte. Así que la dama ahí está muy bien en b4 y lo vamos a ver en esta variante, porque después del cambio de alfiles viene una ruptura importante. Teniendo en cuenta que el rey de las negras está en el centro, esa ruptura pues puede ser muy molesta. El negro juega a caballo g4, que pone un ojo en la casilla f2, que quiere venir a retomar si se produce el cambio con el caballo tal y como ocurre. Pero ahora esto es lo que decimos. La fila libre permite a la dama venir a f4, atacar una torre que tiene que irse. Continúa el problema en realidad de las negras en el centro y las blancas juegan alfil e2, completando el desarrollo, dejando la casilla f1 para una torre y probablemente pensando en posibles ideas con g4 en algún momento. Y el negro recurre a un enroque artificial. El rey ya no se puede enrocar, pero puede venir a g7 para que las torres queden conectadas. Caballo d4, con una pequeña amenaza de caballo ese hija, que aprovechando que el peor no podría capturar porque está clavado, así que es el momento de quitar ese rey. Lo lleva a g8 para evitar la táctica. En g7 entiende que el rey está algo más expuesto. El rey en g7 igual no hay nada inmediato, pero seguramente el blanco puede venir a presionar y ya hay que tener cuidado con la casilla f6. Si quitas el caballo también puede haber trucos en f6. Así que bueno, ha preferido la más discreta, rey g8 y un h4 donde las blancas muestran sus intenciones agresivas contra ese rey que está buscando un lugar seguro y que sin embargo se va a encontrar con el juego activo de las blancas. Torre 8, g4 inmediatamente. El blanco va por todas. El rey está en el flanco de rey. Vamos a por él. G4, peón por y h5. Es decir, se trata de un sacrificio de peón con el que las blancas quieren abrir líneas para llegar al rey. Y en este momento seguramente la mejor defensa de José Eduardo Martínez Alcántara era jugar torre por h5. Y aunque después de los cambios y dama h6 parece que el negro está perdido porque las blancas amenazan caballo f5 seguido del mate en g7, todavía los módulos nos ofrecen soluciones con la jugada precisa dama d8, tras la cual si caballo f5 la dama quiere venir a f6 a buscar el cambio de damas y por supuesto a defender el mate en g7. Y aunque el blanco todavía puede intentar apretar con torre f1, con juego preciso el negro activando su dama ahora defiende este peón y el módulo da una línea muy interesante con alfil d3, sacrificando el alfil caballo por d3, bueno amenazando h7 ese alfil, caballo por d3 y caballo e6. Absolutamente espectacular esta línea, ¿no? Es increíble, increíble ese caballo e6 que amenaza mate con la que, claro, si f por e6 vendría jaque y jaque y el negro estaría en red de mate, ¿no? Pero por suerte en esta posición para las negras podrían capturar con la torre, tienen dos caballos todavía a cambio de la torre y no es claro qué es lo que pasa después de peón por caballo f6 en la jugada increíble, claro, esta es una jugada totalmente de módulo, caballo f6 que lo pone donde te pueden comer, pero si torre por f6 el negro tiene, consigue tablas en esta posición, es increíble, claro, todo esto, calcular todo esto parece increíble, pero bueno, por ejemplo, el negro podría, esta es una de las líneas que dan tablas en esta posición después de caballo f6, insisto, una jugada de módulo. Claro, el negro tiene algunos peones, si el blanco, por ejemplo, en esta posición captura con la dama en lugar de con la torre, si lo va a pasar mal después del cambio, torre por f6 y claro, el negro tiene dos peones aquí pasados que acabarían decidiendo la partida, estos peones acaban decidiendo la lucha. Así que en realidad esto era, bueno, el blanco tenía aquí que jugar con precisión es 7, a caballo f6 es 7 y bueno, es una línea donde donde el blanco todavía ve una pequeña ventaja para las blancas, ven, hay una línea donde el blanco puede seguir apretando un poco, pero bueno, ya veis, una línea complicadísima y todos estos análisis, pues bueno, claro, hombre, yo los he visto al toque, yo he mirado el tablero y lo he visto así, de reojo, así, estaba mirando para otro lado y así, con este un poquito así, he visto tal y todo esto que os he mostrado lo he visto y luego he comprobado con el módulo que llevaba razón, incluso he mejorado un poco las jugadas que daban los módulos, pero bueno, es normal que todo esto es muy difícil de ver, así que esto es un error. Gxh5 es un error que da ventaja decisiva a las blancas, tienen dama g5 o esta jugada también está entrando en g6, una jugada que parece misteriosa, esa entrega de caballo que ataca la dama, que mira a g7, que puede ser capturado el peón, lo que pasa es que entonces cuando entras en g5 ya no hay un caballo g6, que es la idea, que el peón de f7 defiende también la casilla g6 y si la dama entra por g5 hay un caballo que puede cubrir, entonces la idea de tratar de eliminar ese peón es muy interesante y bueno, aquí el caballo se incorpora al ataque, el negro no acepta, juega dama b6, pero la dama ya está entrando, caballo g6, claro, como no ha capturado en e6, el peón todavía defiende esa casilla, puede hacer eso, pero bueno, alfil por g4 y las blancas al final están entrando contra ese rey que tiene ahora mismo el negro, un peón de menos, caballo e5, bueno, el caballo sigue ahí en e6, espectacular la partida, dama f6 prácticamente obligando a las negras a que capturen y ahora alfil por e6 y casi que tiene que jugar otra vez torre por e6, d por e6 y ahora el negro juega dama c6 que en realidad provoca un error de las blancas porque Jacobenco jugó torre de h a e1 torre de h a e1 que todavía permite que el negro se defienda, parece mentira, pero en esta posición a pesar de que el rey está tan mal todavía puede defenderse, tiene los dos caballos, la torre cerca la dama puede venir a defender pero la jugada precisa era e7, que también hay que reconocer que es una jugada difícil para entender bien lo que quiere hacer el blanco, lo que amenaza el blanco es un torre por h5, por ejemplo, pongamos b5 una jugada de las negras inocente, podría seguir torre por h5, torre por h5 y ahora al quedar liberada de esa casilla la dama puede venir a e6 dando jaque y ya coronar, esa es una de las ideas, por ejemplo, en la posición lo que pasa es que el blanco juega torre de h a e1 y a las negras le daría tiempo en esta posición a jugar dama f3 activando la dama y sobre todo proponiendo un cambio de dama muy importante en la posición porque si desaparece la dama del blanco, de pronto el rey con los dos caballos controlando ese peón de e6 y con su peón de h5 que también puede crear problemas bueno, pues da esperanza, quizás la posición todavía sea mejor para las blancas pero el negro está vivo en esta posición sin embargo, desgraciadamente, para la estrella del ajedrez latino, José Eduardo Martínez Alcántara no vio esa jugada, hace un rey h7 donde ahora sí el blanco avanza el peón a e7 y la partida, bueno, pues ya va a quedar decidida d5 buscando ese cambio de dama, pero ahora por supuesto el blanco no lo acepta dama d6 todavía parece que, bueno, que viene a defender pero claro, es que está el de h5 sin defender viene dama por h5 y ahora tras dama por h8 el negro abandona porque claro, ya antes estábamos en la otra variante tratando de desviar a la torre de h8 pero aquí simplemente hacemos dama por h8 abandonó lógicamente porque a caballo por, pues bueno, el blanco hace una dama queda con dos calidades de más, con el rey negro en peligro inminente y bueno, la partida queda decidida le deseamos a José Eduardo Martínez Alcántara con las piezas blancas toda la suerte del mundo iniciamos un concurso quien deja un comentario diciendo los dos jugadores que van a quedar subcampeón y subcampeón de este torneo es decir, van a clasificar para el candidato los dos primeros que acierten esos dos jugadores en los comentarios ganarán una suscripción diamante a chess.com vamos a estar atentos dos jugadores, que dos jugadores van a quedar primero y segundo, cuáles van a jugar la final de este torneo de la copa del mundo quienes van a clasificar al torneo de candidatos si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba gracias por compartir y estaremos atentos a vuestros comentarios un abrazo amigos no olvides seguirnos en las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv el canal oficial de nuestras retransmisiones en directo